Queridos canicistas, nos volvemos a encontrar para grabar un nuevo vídeo de nuestro canicismo y hoy ya nos encontramos con el tema 41. Y nos acompaña Inés. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien, chicas? Bueno, pues a ver, Inés, ¿cuál es el título de este tema? Obedecer a vuestros padres con Padre en el Señor. ¿Y cuál es su título? El cuarto mandamiento. Vamos a ver hoy en este tema el cuarto mandamiento porque en el vídeo anterior vimos... Ya no eres clavo, sino hijo. ¿Y eso qué recogía? El primer, segundo y tercer mandamiento. ¿Vale? Teníamos los tres primeros mandamientos que nos venían unidos en un mismo tema y ahora, bueno, pues va a haber temas que están dedicados a un solo mandamiento y otro que va a recoger dos mandamientos. Los tres primeros están relacionados con Dios. Los siete están relacionados con el prójimo. El primer prójimo que nos aparece, ¿quiénes son los primeros prójimos de los que nos habla Dios en la ley? Nuestro padre y nuestro abuelo. Claro, porque son los más cercanos, ¿no? Entonces, a la hora de plantear esa relación que tenemos que tener con el prójimo a la luz de Dios, lo primero que nos aparece son nuestros padres. Bueno, pues vamos a adentrarnos en el tema y lo primero que nos encontramos es una imagen, ¿no? muy tierna, de unas manos y una cita, la cita de Efesios. Sed invitadores de Dios, como sigos queridos, y vivid en el amor, como Cristo os amó, y se entregó por nosotros. Fíjaros, Efesios es una carta de las que escribió San Pablo, como nos da unas claves para vivir este mandamiento. Bueno, ¿qué nos dice este texto? Rosa, ¿qué te dice? Que debemos seguir la figura de Dios para que seamos mejores. ¿Vale? Sed imitadores de Dios y vivir en el amor, ¿no? Esta es la clave del cristiano, vivir en el amor, pero ¿de qué amor estamos hablando? ¿De cualquier amor? No, del de Cristo. Del de Cristo. ¿Y hasta qué extremo llevó el amor de Cristo? Hasta la cruz, hasta sacrificarse por nosotros. ¿No? ¿Hasta qué es, eh? Entregó por nosotros. Entregó por nosotros, ¿no? Y fijaros, leemos esto y pensamos en nuestros padres y ¿creéis que tiene alguna relación? Sí, porque también nuestros padres nos quieren. ¿Nos quieren? Nos cuidan. ¿Vale? Hasta esa entrega. Es decir, vosotros tenéis experiencia de que vuestros padres se hayan negado algo a ellos mismos, pues eso, o irse de viaje, o pasar una noche en vela por cuidaros y tal, o no, o ellos pasan de vosotros. Sí, por ejemplo, cuando hemos estado malitas. Han estado, por ejemplo, mi madre no ha dormido para estar con nosotras. Vale, entonces ellos también se han entrenado, ¿no? El amor que ellos viven es esta entrega. Muy bien, entonces el cuarto mandamiento es, Inés. ¿Honrarás a tu padre y a tu madre? ¿Y por qué Dios nos dirá que tenemos que honrar a padre y madre? Vamos a hacer una actividad. Por ejemplo, ¿no? Ponemos aquí, esta podría ser alguna de vosotras, y vamos a ver cómo vosotras pensáis que os ha cimentado, es decir, os ha favorecido, os ha ayudado, vuestra familia. Es verdad, queridos catequistas, que nos podemos encontrar con una realidad en que la familia de los catequizandos pueda estar desestructurada, puedan venir de una situación de padres separados, puedan estar viviendo experiencias duras, pero eso no impide el hecho de honrar a los padres. Entonces, bueno, volviendo a la actividad, vamos a ver, vamos a poner en posis qué pensáis vosotras que os influye vuestra familia, ¿no? Cómo pensáis, cómo ha influido en vuestra vida positivamente, es decir, lo que ha construido en vosotros, lo que podríamos decir también, ¿no? Cómo poner las bases de vuestra persona, qué pensáis. Entonces, podéis coger todos los posis que queráis y ir escribiendo y a ver qué sale, ¿vale? Venga, léelo, Inés. Cuando estás triste y te ayudan, cuando nos dan amor. Vale, entonces, ¿tú sabes qué es el amor? Podrían surgir, ¿no? La de cada uno de los catequizandos, incluso, seguro, ¿no? Así, aunque sea sin escribir. ¿Alguna cosita más que en ti haya influido tu vida familiar, Inés? Cuando te sentes sola y te acompañan. Vale. Cuando nos apoyan. Cuando nos apoyan, cuando nos escuchan. En el segundo, en el tercer párrafo, bueno, lo primero que nos aparece es cómo Dios, esto de la familia, es un don de Dios, es un regalo de Dios, es algo que Dios ha soñado y que, eso, crecemos gracias a la familia. Nuestra vida es fruto del amor de nuestros padres, de ahí, brotamos, ¿no? ¿Qué nos dice el tercer párrafo, el padre y la madre? Cuando el padre y la madre, cuando celebraron el sacramento del matrimonio, prometieron recibir con acción de gracia a sus hijos, cuidar de ello y darle una educación adecuada. Vale, entonces, Inés, ¿a qué se comprometen los padres a recibirnos, a cuidarnos? Y a darnos la educación adecuada. Vale, esto es un compromiso que adquieren los padres en el sacramento del matrimonio, a recibir los hijos con acción de gracias, qué bonito, ¿no? Bueno, sigue, Rosa. Se comprometieron a darle un ambiente familiar, sano, a iniciarles en la vida cristiana, siendo ellos mismos un ejemplo para su hijo. También los hijos tenemos nuestras responsabilidades, podemos contribuir de muchas maneras a que la vida de familia sea agradable. Y bonito, sí, que también nosotros tenemos que ayudar, sí. Y es muy bonito eso de, ahí va, que tengo que crear en la familia un ambiente agradable. Oye, Ana, no sé si vosotros erais conscientes de esto, me imagino que lo hacéis, ¿no? A veces uno hace las cosas aunque no lo haya leído en ningún libro, ¿no? Porque como amamos la familia, buscamos que sea un ambiente agradable. No es solo una cosa individual de decir, bueno, sí, yo sé que me tengo que parecer a Jesús, vale, venga, yo asumo mi responsabilidad personal, individual. No, no es que como familia estamos llamados a ser reflejo del amor de Dios. Genial, ¿no? Venga, seguimos. En casa, cada uno tiene su derecho y deberes. Cumplir el cuarto mandamiento nos da paz y bienestar, la unidad familiar y a sus miembros. A menudo nos damos cuenta de que es difícil vivir feliz sin el amor recibido y compartido en casa. Valorar esto y decir, ojo, ¿cuántas veces le habéis dado gracias a Dios por vuestros padres, por vuestra familia, por la oportunidad que tenéis de sentiros amadas y poder así amar a los demás desde ese amor que recibís? En ningún otro lugar se crece mejor que en una familia en la que se vive la unidad, el afecto, el respeto, la alegría y el reconocimiento de la dignidad de cada uno de sus miembros. Bueno, pues en nuestro póster, al principio lo que es respecto a los padres y con respecto a los hijos, bueno, pues iríamos entre sacando las ideas principales, ¿vale? Y, ¿qué haría de Marco? Pues esto, lo que se vive en familia. En familia se vive la unidad, el afecto, el respeto, la alegría, ¿vale? Entonces nos quedaría, bueno, pues un póster muy gráfico de lo que significa este vivir en familia y lo que nos ilumina con la palabra de Dios. Seguimos avanzando y resulta, ¿cuál es el título de este apartado? Primero. El respeto a la autoridad legítima y el amor a la patria. ¿Tienes todo algo que ver con honrar a tu padre y a tu madre? En el tiempo han dicho, vamos a rellenar el hueco. No, ¿por qué? Porque no solo tenemos que recibir y dar amor de nuestra familia, sino a los demás también. Vale, que el prójimo, claro, el prójimo de papá y mamá y la hermanita, fenomenal, bueno, pues aunque tengamos nuestros roces, pero es fácil. Pero claro, este honrar a padre y madre se abre a toda persona que nos ayude a crecer. Entonces, aquí estamos hablando también de los profesores. Los cristianos también tenemos que vivir esto y también lo vivimos a la luz de lo que nos dice el cuarto mandamiento, ¿no? El cuarto mandamiento se amplía a todas estas personas, ¿no? Desde niños nos hemos acostumbrado a respetarnos y hemos descubierto que son necesarios para la buena relación entre nosotros. Muy importante esto, queridos carayistas, más sabiendo la situación a veces tan difícil que se pone en ese respeto de los niños con respecto a los profesores, ¿no? A aquellas personas que tienen autoridad, ¿no? Que esto no lo pide Dios, que esto es una llamada a vivir este mandamiento y que si yo no lo cumplo, tengo que pedir perdón a Dios. Y otra de las actividades que propongo, ¿no? Nos volvemos a encontrar, como en el tema 40, quienes actúan contra el cuarto mandamiento de Dios, ¿no? Para ir confrontando, bueno, esto es lo que no se tiene que hacer y que es lo que sí tenemos que hacer, ¿no? Entonces, podríamos plantearnos el ir adornando la sala de catequesis con las bienaventuranzas de los mandamientos, ¿vale? Entonces, bienaventuranzas del cuarto mandamiento. Entonces, lo que haríamos es ir leyendo lo que nos aparece en el texto, cambiándolo a positivo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Inés lo lee en negativo, según lo pone aquí, y Rosa en positivo, ¿vale? Con la coletilla de bienaventurados o felices, ¿no? Sabéis que la palabra bienaventurados significa felices, ¿no? Entonces, venga, vamos a ver cómo nos resulta esta actividad. Los padres que no se ocupan de las necesidades de su hijo o no los educan humana y cristiana mente. Bienaventurados los padres que se ocupan de las necesidades de su hijo o los que educan humana y cristiana mente. Esto resuena muy bien. Entonces, sería escribirlo, ¿vale? Entonces, así, poquito a poco también nos iría ir calando, ¿no? En el catequizando, bueno, y también en el catequista, por supuesto, lo que significa vivir este cuarto mandamiento a la luz de Dios. Entonces, nos aparece una cita de San Juan Pablo II. Bueno, pues, ¿qué nos dice él sobre la familia? Rosa. En la familia, el hombre recibe las primeras nociones sobre la verdad y el bien. Aprende que quiere decir amar y ser amado. Por consiguiente, que quiere decir, en concreto, ser una persona. La última pregunta, Inés, ¿qué exige el cuarto mandamiento, no? El cuarto mandamiento exige honrar y respetar a nuestros padres y a todos aquellos a quienes Dios ha investido de autoridad para nuestro bien. Bueno, queridos catequistas, con estas ideas con las que el Espíritu les sugiera a cada uno de ustedes, nos volvemos a encontrar en el próximo vídeo. Y recuerden, la fe crece cuando se comparte. ¡Adiós! ¡Adiós! Si te ha gustado este vídeo y te ha parecido interesante, no te olvides de darle a me gusta y comparte con otros catequistas.